¿Qué tal amigos? Les habla Robinson Díaz y Alberto Barrero. Trabajamos en una obra que se llama Sexum, la vida sexual de los animales. Los invitamos a todos ustedes para que se vengan, o vénganse y ríanse con este par de bestias. Sí, así es Don Roy, Don Roy, porque no es un poquito de cabo. No, hermanito, es otra obra, es otra obra. No, deja de cabo, si se las pica siempre de cabo. Hermanito, lo va a picar a usted con un cortado deima, yo sigo volviendo. Véngase a divertir con los estupendos comediantes. Yo también estoy ahí. Sexu, la vida sexual de los animales. No se la pierdan, paisanos. Cabo. Hermano, no voy a abrir el amor. No se la pierdan,別 de la abrir el amor. ¡Gracias!